Anoche en Managua tuvimos gran lluvia, una noche lluviosa tuvimos afectaciones en 28 barrios y hemos estado atendiendo en la medida de nuestras posibilidades a las familias que fueron afectadas en las viviendas anegadas y a la familia cuya vivienda, una familia cuya vivienda estuvo afectada, semidestruida y dos viviendas colapsadas. A todos ellos, nuestro abrazo solidario. Nuestra Policía Nacional está cubriendo 700 actividades en este fin de semana. Se prepara para conmemorar su aniversario lunes y martes y cubriendo, garantizando la alegría de vivir seguro y en paz con la cantidad de eventos que tenemos, fiestas patronales y tradicionales. Este fin de semana, Matagalpa, León, Matiare, El Crucero. Luego tenemos también, compañeros, un curso especial sobre desarme y no proliferación de armas nucleares que se va a realizar en nuestro país, curso de Opanal. Esto es entre el martes 24 y el viernes 27 y el anfitrión es el Ministerio de Defensa de Nicaragua. Un fin de semana y muchas promociones de ese turismo que en nuestra Nicaragua crece cada día. Crece como crece la paz y el cariño en todo el país, en esta Nicaragua de celebración de la vida y de la esperanza, de celebración de la fe y la confianza en Dios. Vamos adelante, vamos adelante porque aquí nos ilumina un sol que nos declina. Y ese sol alumbra ya todas las nuevas victorias de la paz.